Vamos a hablar ahora de una resolución de la justicia muy interesante tras el fallo que conocimos en el día de ayer en favor de un cotizante de una AFP. Es un hombre de talca que puede retirar la totalidad de sus fondos de pensiones. Claro, el fallo todavía es apelable, pero lo que indica por lo menos esta resolución es que los 23 millones de pesos que tiene acumulados en su cuenta se los tienen que pasar a más tardar en 30 días, salvo que un tribunal superior diga lo contrario. ¿Cómo funciona esta historia? Esteban González nos cuenta. Siento que le he ganado al sistema. La ley establece que el cotizante es el dueño de los dineros. Su caso es único en Chile porque varios lo han intentado, pero solo José González ha triunfado en los tribunales tratando de retirar de una sola vez todos los fondos acumulados en la AFP. Cubrir las necesidades en cuanto a las enfermedades, tanto mía como de mi señora, porque son los remedios los caros. Como lo hizo, José presentó un recurso de protección alegando necesitar el dinero para cubrir gastos médicos. El hombre de 68 años sufre serios problemas a la vista que le impiden trabajar. 23 millones de pesos tiene en su cuenta de ahorro previsional, dinero que deberá estar en sus manos a más tardar en 30 días, según la Corte de Apelaciones de Talca. Era de mayor vigencia y mayor amparo el derecho a propiedad frente al de la seguridad social, que además se conceptualizó como un derecho y no como una obligación. Mediante un comunicado AFP Provida manifestó que el fallo no tiene fundamentos legales y analiza los recursos para revertirlo, la Superintendencia de Pensiones considera excepcional la decisión del tribunal. Es muy importante como Superintendencia de Pensiones señalar que los recursos que se ahorran en este sistema obligatorio de pensiones son únicamente para financiar jubilaciones y por lo tanto deberá preservarse ese principio que, como digo, se aplica en todos los países del mundo, no solo en Chile. La inédita resolución tampoco gustó en el gobierno. La ministra del Trabajo calificó así la decisión de la Corte. ¿Hay algo de activismo judicial en este fallo, cree usted? Yo creo que sí, porque si uno ve los argumentos, los considerandos plantean un tema que ya estaba zanjado. Esto es la primera vez que ocurre y, por lo tanto, nosotros creemos que se debería interpretar de manera correcta en la Corte Suprema. El de José no es el único caso en la justicia. Este jueves se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso en favor de Jimena González, paciente con una enfermedad respiratoria severa que solicita los 170 millones de pesos de su fondo previsional para comprar una máquina portátil de oxígeno. No tiene sentido un sistema en el cual una persona como Jimena tiene una cantidad de recursos, pero no los puede usar para mejorar la vida que le queda por vivir. En los próximos días se conocerá este fallo que esperan tenga el mismo resultado que para José, en cuya situación la AFP ya confirmó que acudirá a la Corte Suprema buscando revertirlo.